¡Suscríbete al canal! de que ya había una serie de Survival Craft de otro youtuber que se llama Survival Pro y la verdad es que no lo sabía, no tiene nada que ver la serie porque ya me puse a investigar un poco y sí es un youtuber llamado MrMetaX, si no estoy mal, y él tiene una serie que se llama Survival Pro y esta serie es de modo supervivencia, pero la serie que yo tengo no es de modo supervivencia prácticamente es una serie de puros tutoriales, pero bueno, para evitar problemas y cosas por el estilo decidí cambiarle el nombre a la serie, la serie ahora se va a llamar Survival Expert Survival Expert, ¿por qué? porque es como experto o survival experto o algo así y les voy a enseñar en estos tutoriales a hacerse unos expertos en Survival Craft yo no soy bueno, pero lo básico que sé es lo que les quiero enseñar y bueno, en el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo hacer un mapa o cómo hacer un mundo plano van a hacer tutoriales cortos, ya se los había comentado, pero es para que no se confundan y puedan encontrar el tutorial con más facilidad y entonces yo les voy a enseñar cómo hacer un mundo plano, así nada más un mundo plano o cómo hacer un mundo ok, lo primero que tienen que hacer es abrir Survival Craft ir a Single Player y en esta parte les van a salir varias bueno, les va a salir todo esto ¿y qué es lo que van a hacer? ustedes van a ponerle en Nuevo Mundo en Nuevo Mundo les va a salir este esta serie de... les va a salir esta ventanita y en la parte de aquí arriba ustedes van a poder crear un... un... un nombre, van a poder hacer un nombre yo qué sé, nombre, así se va a llamar este mapa aquí van a poder poner una semilla aquí en donde dice Game Mode van a escoger el tipo de juego en que lo quieren jugar en este caso yo solamente... déjenme le bajo un poco que está muy alto y en este caso yo les voy a enseñar a hacer un mundo plano ¿cómo hacen un mundo plano? pues bueno lo que van a hacer es irse a Creativo se van a ir a Opciones en esta parte de aquí y aquí vamos a anotar los... los skins, ustedes pueden poner yo qué sé, skins van a poner Default ah, miren, pues este es el skin del otro YouTuber este me lo pasó un suscriptor no lo descargué yo pero, o sea, no... no lo conocía muy bien pero bueno dice aquí van a poder escoger una... una textura un ejemplo voy a poner esta textura y lo que nos va a importar es el mundo plano se van a ir hasta acá abajo y van a poner Terrain Generation o Generación ajá así Terrain Generation no es mentira así no se pronuncia pero bueno no sé mucho en la pronunciación de inglés pero está bien aquí donde dice esta parte les va a poner Normal si ustedes lo presionan les va a salir una opción o les va a salir que dice Flat o Fleet como le quieran decir y vamos a anotar esto ok, ¿para qué es esto? el Flutter Renate Level es para la altura de la altura que va a estar los bloques un ejemplo yo lo voy a poner como por aquí abajo como por aquí yo les aconsejo que lo dejen en 64 así yo se los aconsejo pero les voy a mostrar para qué sirve yo lo voy a poner como en... hasta abajo hasta 8 y voy aquí abajo nos va a dar la opción de Flat Terrain Block ¿para qué es eso? o Block como le quieran decir dice Grass el tipo de bloque que va a venir va a ser este el pasto con tierra por así decirlo pero si ustedes le dan en los tres puntitos les van a dar estas opciones ¿para qué sirven esas opciones? no sé si vieron un mapa que me mandó un suscriptor que se llamaba Infierno el mapa y notaron de que en el mapa casi todo era el bloque no era pasto sino era era déjenme recordar qué bloque no recuerdo si era Basalt o o el bloque era Bedrock pero ustedes pueden escoger el que quieran por ejemplo si escogen un mapa de Bedrock no se va a romper nada porque así va a ser o sea prácticamente todo esto pero en este caso yo voy a escoger Basalt ahora si ustedes escogen Basalt todo el mapa va a ser de Basalt no va a ser de pasto sino va a ser de Basalt y ahora dice el Magma Ocean ¿para qué es esto? si ustedes lo ponen en el mapa de Infierno los que lo vieron lograron ver que en vez de agua había pura lava pues para eso es esto el Magma Ocean dice Océano de Magma la temperatura pues es para escoger el tipo de temperatura y la humedad en este caso no nos va a servir mucho porque no es un mapa que no es plano sino o sea es un mapa plano no es un mapa normal y común como los otros bueno el Evito Beaver o Beaver es para que haya vida en su mapa si lo ponemos en Living van a ver animales por todos lados así van a aparecer van a respawnear y todo eso pero si no quieren que aparezca eso le pueden poner en Static pero ustedes van a poder agregar los los animales de una manera normal o sea ustedes van a grabar con huevo con los huevos de spawn en tipo de día ustedes también si notaron en ese mapa de infierno había un siempre era de noche pues es porque este suscriptor le puso en Nike así ahora los efectos del bueno todo eso ya lo estaré explicando en otro mapa para que sirve pero los efectos del agua la aventura el respawn es para que para que para que pueda sobrevivir todo eso pero bueno esto ya lo estaremos mostrando en un tutorial si quieren de cómo hacer un mapa de aventura también sé hacer mapas de aventura y todo eso pero pero no tengo tiempo para hacer muchos mapas pero yo les puedo enseñar a hacer un mapa para que ustedes me puedan hacer sus mapas ahora nos vamos para atrás le ponemos el nombre que queramos yo en este caso le puse el nombre y le vamos a poner en play y vamos a esperar a que cargue ahora vamos a anotar ven ven esto en este caso yo tengo otra textura por eso lo ven muy 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 raro pero el océano es naranja pero es por la textura que estoy utilizando pero realmente es de lava es de lava y como pueden notar que fea textura bueno en este caso no nos va a servir pues bueno vamos aquí a nombre a configuraciones a opciones y vamos a cambiar la textura que viene por defecto para que me puedan entender en este tutorial vamos a aplicar cambios y vamos a abrir de nuevo el juego como pudieron notar miren este es bedrock que diga este es basalt y ahí lo pude romper y vemos que ahí hay lava y para que era la opción de los bloques pues bueno me voy a poner escarbar hacia abajo y van a notar que a pocos bloques de romper ya va a estar el bedrock van a ser 8 bloques que fueron los que yo escogí en las configuraciones ahora ustedes si ponen esto miren pueden ver que yo le puse knife ahora siempre va a ser luna llena siempre va a ser luna llena y como pueden ver no hay animales no hay ningún animal porque yo le puse en modo static pero si lo ponen en living van a poner van a ver animales pero no hay problema si quieren hacer un mapa de aventura porque ustedes pueden poner un hombre lobo yo que se van a poder poner un que es este ah ok un jabalí y si ustedes ponen un hombre lobo por ejemplo hay mapas nunca me han mandado un mapa pero estaría genial que me manden como un jefe pero que sea un hombre lobo así ah genial pero si ustedes lo ponen en modo de noche pues ustedes van a poder ponerme este este hombre lobo como 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 jefe como el jefe del mapa de aventuras sería sería épico 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 pero bueno así es como se hace un mundo plano y así es como se configura un mundo plano ustedes en vez de ponerle knife pueden ponerle día y siempre va a ser de día o changing o cambiante y siempre va a cambiar siempre siempre va a cambiar ya sea día noche atardecer y así se va a ir cambiando y entonces así es como le pueden hacer miren se quemó así es como se hace un mundo plano pues bueno este es un tutorial bastante básico pero para eso trata la serie de de su rival expert así se va a llamar ahora su rival expert así se va a llamar y muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal y bueno así se va a llamar y pues de eso va a tratar de una serie de tutoriales básicos completamente básicos pero es para que aprendan a hacer cosas de las que les haya de las que se les haya hecho un poco complicado aprender en survival craft o por los o los que apenas empiezan pues ya sepan más o menos de qué va esto de survival craft pues muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio hasta luego bye bye y